Hola, hola, hola Hola, hola ¿Oíste, José? Bajo está el morro Yo me vaya en el picacho, al por debajo del morro Yo me vaya en el picacho, al por debajo del morro Pero lo que yo he querido, que me invito a un ese morro Yo se morro de mi novia, y yo le dije borracho Yo se morro de mi novia, y yo le dije borracho Se me ha cambiado el que va a caer con ventas al picacho Yo me le mando por debajito, llevo a la falda y empiezo a subir Le doy a mi novia lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir Yo le doy todo por ese morro negrita linda de chiquetín Yo te doy todo por ese morro negrita linda de chiquetín Ya yo, entramos en el picacho El rayo de chiquetín No tengas temor mi vida Tú sabes de dónde soy Yo soy de aquí del Pikachu Pikachu, Pikachu, Pikachu Yo me levanto por debajito Llego a la balda y empiezo a subir Le doy a mi novia lo que quiera Por ese morro quiero vivir Ya cambiamos el morro Por todo lo que yo tengo aquí Yo le doy todo por ese morro Negrita linda y de su quechín Ay negrita, cambiamos el vaso Por todo lo que yo tengo aquí Yo le doy todo por ese morro Negrita linda de su quechín No, no, no No, no, no No, no, no ¡Vamos! ¡Ay, negrita! ¡Cambiemos el morro! ¡Cortamos locas! ¡Yo tengo aquí! Yo le doy todo por ese morro. Necesitas lindas decir que sí. ¡Ay, negrita! ¡Cambiemos el morro! ¡Cortamos locas! ¡Yo tengo aquí! Yo le doy todo por ese morro. Necesitas lindas decir que sí.